Música Con la presencia del alcalde de Pasto, Pedro Vicente O. Bando Ordóñez, se dio apertura la Semana de la Participación y Cultura Ciudadana, organizada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura. Hoy nos hemos reunido aquí en la Carrera 27, a encontrarnos en la 27, a hacer actividades artísticas y a hacer el lanzamiento de la Semana de la Participación. En este momento, el señor alcalde, el doctor Pedro Vicente O. Bando, hizo los actos protocolarios de inauguración de esta semana. Han intervenido el Grupo de Teatro de los Sabios de las Narices Rojas. Tenemos nuestra campaña de Pasto Su Buena Papa. Todos los eventos que hace la alcaldía son importantes, pero este tiene una importancia mayor. es poder generar cultura ciudadana en nuestra ciudadanía. Esa cultura ciudadana que lleva ya cuatro años creándose. Esa cultura ciudadana que nació con el pastuzo Buena Papa. Creo que son actividades que parecieran muy pequeñitas, pero que realmente tienen mucho fondo. Tienen una concepción muy válida. La ciudadanía podrá participar del 30 de septiembre al 5 de octubre en todas las actividades, además del evento principal el miércoles 2 de octubre, con el concurso 100 acciones de cultura ciudadana en un día. Los estamos invitando cordialmente a todas las instituciones, a las familias. Usted puede enviarnos un video al hashtag, numeral pastuzo Buena Papa Challenge, y es allí donde nosotros estaremos mirando los videos en temas de movilidad, de espacio público, de cuidado y protección de los animalitos, en las escuelas de formación deportiva, el juego limpio, todos los temas de carnaval también para nosotros son muy importantes, que nos puedan compartir esas buenas acciones de cultura ciudadana. Queremos invitar a todos los ciudadanos a que se vinculen a 100 acciones de cultura ciudadana que estamos buscando. Es algo muy sencillo, es grabar un minuto en un video de una acción de cultura ciudadana que a nosotros se nos ocurra. Bueno, saludar con cortesía es una acción de cultura ciudadana. Dar el paso a una persona mayor cuando está en una fila, eso es parte de la cultura ciudadana. Recoger una basura que está en el piso, eso es cultura ciudadana. Pero serán muchísimas, van a haber miles, y por eso queremos invitarlos a todos los ciudadanos a que nos vinculemos efectivamente en esta gran cruzada de la cultura ciudadana. La Semana de la Participación y Cultura Ciudadana trae una variada programación para generar procesos de intercambio de conocimientos y experiencias que permitan a la comunidad pastusa compoderarse de la participación y la cultura ciudadana en el municipio.